Esto es nada es original, nada es original, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea cuando estén escuchando este maravilloso podcast que como saben es, nada es original, el podcast más pirata de las redes, el podcast favorito de El Underground, si El Chopo siguiera tan vibrante como lo fue en su época dorada, seguramente sería el podcast favorito porque bueno aquí hemos hablado de un montón de temas y hoy justamente hoy después de enterarnos de la trágica noticia, bueno ni tan trágica, si estuvo feo, si fue como un golpe de gancho al hígado medio gacho, pero hoy me van a escuchar, hoy va a ser el día en que me van a escuchar, pues porque tengo que hablar, sino que como maestro Bunt, ¿no? Me van a escuchar porque... Yo creo que, y a pesar de todo, yo creo que lo más controversial que hemos dicho aquí es que no nos gusta el aguacate, entonces qué bueno, porque si no con el coraje, o sea cualquier cosa que digamos no tiene comparación con esa confesión del aguacate, entonces este... A mí sí me gusta el aguacate. Y es que, y es que el, es que a mí y a mí no, entonces este, y es como fue explosivo la semana pasada que estuvo David Paredes desde Paraguay, nos dijo es que eso es imposible que a un mexicano no le guste el aguacate, pero sí sucede, y eso, y no sé si este, si eso, si eso estuvo, si eso está bien, porque pues si no con tanto coraje, pues... Sí, pues no gana uno para... A mí al menos, a mí al menos ya me hubieran internado por el hígado, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no nos gusta el aguacate. Habrá que ver si a nuestro invitado de hoy le gusta, ¿no? Ya tendremos tiempo de preguntarle... Por supuesto. Y otros secretos. Pero bueno, ya, ya le di la bienvenida al maestro Bunt, le voy a dar la bienvenida a Carla, que hoy milagrosamente llegó temprano, yo creo que se quería enterar del chisme, quería ver si veníamos a decir aquí cosas aterradoras, y bueno, ya, este, para dar paso a presentar a nuestro invitado, que siempre se quedan como media hora esperando que los presentemos. ¿Cómo estás, Carla? Bien, pues, hola, mucho gusto, Luis, y pues sí, quiero escuchar el chisme, mucha. No, no, ningún chisme, pues ya, lo que fue, fue, y pa'lante. Pues nos complace muchísimo presentar a nuestro invitado del día de hoy, evidentemente de Corte Internacional, bueno, ya no sé si es de Corte Internacional, porque es más mexicano que el aguacate. Sí. ¿Cómo estás, Luis, Luis Iborra? ¿Cómo prefieres que te digamos? Porque bueno, tu nombre de Facebook es distinto, pero yo siempre te digo, Luis, no sé. Sí, pues sí, soy Luis. ¿Tu nombre es artístico? No sé. Yo en las redes empecé con esto de la desconfianza y no querer tener tu nombre real, y sigo igual, me sigue dando igual de desconfianza. Pero bueno, hay mucha gente que también me conoce por Kino, pero sí, soy Luis. Bienvenido, bienvenido, Luis. Pues seguramente quienes siempre andan ávidos de encontrar materiales oscuros, gratuitos e interesantes, habrán escuchado del mítico blog Naranjas de Hiroshima, que bueno, pues es factura de Luis. Y bueno, pues no sé cómo anda ese tema. ¿Todavía sigue vivo? ¿Lo sigues alimentando, Luis? ¿Cómo va? Bueno, hola a todos y gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que con Naranjas justo ahora, en enero, va a cumplir 15 años, que se dice pronto. La verdad, con un proyecto así, pirata, en internet. La verdad es que no solo yo aquí, va a cumplir 15 años abierto, sigo publicando menos, la verdad. Y la verdad, nunca he tenido ningún problema legal. Ya es, ya es, que ya hemos tenido mucha suerte. Ya te he hecho bastante. Sí, es bastante. Y bueno, así sigo. La verdad es que cada vez también en los últimos años la gente me escribía y me sigue escribiendo para que ponga su documental, ¿no? Cuando ya los documentales han pasado por la ruta de festivales y están ahí a punto de guardarlos en el cajón, pues la gente me escribe. Ahora, por suerte, yo también está film y latino y esas cosas. Y hay como otra salida digital, ¿no? Incluso hay gente que lo sube directamente a YouTube o a Vimeo. Pero bueno, sí, yo creo que sigue haciendo falta como un poco de, pues sí, lo que siempre he intentado con Naranjas, ¿no? Centralizar un poco en el tema del cine documental. Un poco especializado más en cine documental latinoamericano, político. Pero bueno, siempre he puesto de todo. Y pues ahí sigo. De hecho, la última publicación, que creo que es de mayo, por ahí, la verdad, no ha estado muy activo este año. Es un documental que justo el año pasado, en plena pandemia, en unos encuentros de estos virtuales que hubo tantos, pude ver y me fascinó que es un documental palestino. Que estuvo oculto, pues como 30 años y hay una, se llama, ella se llama Aza, no me acuerdo, tiene un proyecto que se llama The Boy Project y restaura cine, ¿no? Cine palestino, que una gran parte del cine palestino de los 70 desapareció, Israel lo hizo desaparecer. Entonces, bueno, esa es la última cosa que además solo está ahí, solo lo tuve que subir yo a YouTube, le pedí permiso y me dio permiso. Y pues ahí sigo alternando entre cosas más... De hecho, las últimas cosas son, sí, ya no es tanto... Hace muchos años que dejé de ser uploader, digamos, ¿no? De subir contenido ilegal a las plataformas de video online. No por nada, sino porque me echaron de todas, me cerraron todas las cuentas ya hace muchos años, ¿no? Por suerte aquí en México no se persigue. Cuando vivía en España vivía con un poco más de miedo estas cosas. Pero aquí, pues bueno, aquí... Bueno, hace poco justo, casualidad, la semana pasada me escribió un amigo de Tepito, que él tiene un puesto, tiene un ratoncito libertario, no sé si lo conoces. Es de los que lleva más tiempo. Yo, de hecho, antes de llegar a México ya lo conocía y fue él el que me invitó a conocer Tepito. Gracias a él, conozco a Tepito desde mi primera semana en México. Y justo me dijo que si podía retirar la parte de entrevista que le hice para el abordaje de las ideas, que es un documental que tengo parado, porque justo había tenido problemas legales con un documental argentino anarquista de los 70s. Y no sé qué. Y alguien también así de los medios, como del documental alternativo, que a mí fue por lo que me cerraron YouTube la primera vez, justo por producciones cercanas, políticas, por cine documental político. Bueno, porque me cerraron YouTube la primera vez. Entonces, bueno, al final está todo un poco… Siento que no ha cambiado nada, ¿no? Ha cambiado todo de internet. Yo llevo ya con el proyecto hace 15 años y ha cambiado muchísimo internet y esto de ver contenidos online hoy en día es así como lo más sencillo y hay miles de plataformas. Pero, por ejemplo, para el cine documental yo sigo sintiendo que hace falta… O sea, en Netflix no hay una mierda de documentales, la verdad. Y hay muy poca… O sea, hay muy poca… Sobre todo de lo que yo más he ido publicando, que es el documental más clásico, más viejito, eso no lo encuentras. Es muy difícil. Sigue siendo difícil. No lo entiendo. Hay muchas cosas que han cambiado, por ejemplo, que yo sí me alegro. Como, por ejemplo, cuando yo empecé tenía que subir copias de Berthoff, así como estos VHS digitalizados con telefines muy pobres. Y hoy en día ya hay varios museos que han hecho el trabajo de restauración, de digitalización y puedes ver casi toda la obra de Berthoff en 4K, gratis y legalmente. Además, hay cosas que se han cambiado para mejor, por suerte. Pero sigue siendo todo disperso. Por eso sigo con la lanza. Claro, claro, claro. Digo, 15 años, como dices, se dice fácil, pero seguramente también has visto las políticas alrededor de las subidas y las descargas. Descargas. Cambiar, ¿no? Como bien apuntas, bueno, también yo pienso que de repente justo estas herramientas, que nos acaba de pasar cuando se cayó Facebook, ¿no? O sea, como todo el mundo, al menos Latinoamérica se paralizó. No sé cómo estaría en Europa, porque pues dependemos un montón de eso, ¿no? Y como dices tú, bueno, está YouTube, está Vimeo. Y hay algunas herramientas. Nosotros tenemos un canal que no hemos alimentado en V2, que se supone que es libre y sin censura. Pero bueno, pues de repente es ahí el asunto, ¿no? Que estamos alimentando nuestra anarquía en las herramientas del capitalismo. Y pues nos arriesgamos justo a eso, a que nos cierren los canales. Pero ¿de dónde crees que viene este? O sea, ¿es comercial, es político? Pues es que en el fondo también... ¿O es una combinación de todo? En el fondo, pues como dices, dependemos, y yo depiendo totalmente, por ejemplo, Naranjas de Yosima es un blogger, es un blog de blogger. Y yo nunca lo he convertido a otra cosa, porque no tengo la autonomía para hacerlo, porque no sé tanto de programación, ni además nunca he querido invertirle, porque Naranjas nunca me ha dado un peso. Entonces, tener un servidor, tener un... O sea, hay cosas que la autonomía, obviamente, y la libertad tiene su precio. Entonces, claro, yo puedo hacer esto sin invertir un peso gracias a pinche Google. Pero claro, cualquier día, o sea, te cierran, te borran, te cancelan... La cuestión es siempre tener backup. Yo tengo backup, y bueno, cualquier día que me puedan cerrar, pues lo puedo volver a abrir en otro lado. Eso es el tema. Y bueno, yo he intentado sacar libros cada año como de las publicaciones, pero eso hace como cuatro años dejé de hacerlo, porque solo se puede hacer con una herramienta que es de pago y es muy, muy cara. Y ya no he podido volver a hacerlo, por ejemplo. Entonces, luego sí estamos limitados tecnológicamente. Luego, al final, el tema de la... Pues también como ha evolucionado el tema del algoritmo de YouTube, que te detecta ya absolutamente todo, o casi todo. Eso es... No, yo cuando empecé con Naranjas, YouTube solo te dejaba subir videos de cinco minutos, y yo, por ejemplo, Naranjas no tenía nada absolutamente de YouTube. Hoy casi todo lo que tengo es YouTube, o como mucho el OKRU este, la página rusa, o algo de Vimeo, pero... Y ya no hay... Hay muy pocas plataformas libres para este tipo de cosas. Bueno, en Archive.org hay también mucho material, por ejemplo. Claro. Y Archive es algo raro, porque tampoco es una multinacional, pero también cualquier día puede cerrar. Sí, desafortunadamente igual depende de la bondad de la gente, ¿no? Es una especie de ONG que cualquier día les cierran ahí la iglesia abandonada, esa que recuperaron donde tienen sus servidores, cualquier día les cortan la luz, y adiós. Pues es un tema interesante, que bueno, por supuesto, acá en México, como decías, pues las... A pesar de que los diputados se han propuesto arruinarnos la vida cada vez más, ¿no? El año pasado, pues tuvimos este asunto de que modificaron la ley de derechos de autor, que incluso nos hace criminales aquellos que ripemos un DVD, ¿no? Sí. Entonces como que cada día se voltean más hacia beneficiar a ciertos sectores de la industria, ¿no? Porque evidentemente nos quedó claro que no es a los autores, ¿no? O sea, no están protegiendo el material intelectual por querer favorecer. O sea, ese es el pretexto. Sí, además es un poco absurdo, porque realmente luego hay cosas que... Por ejemplo, hay copias de películas en DVD que puedes encontrar en Tepito, pero que la Cineteca Nacional no tiene una copia. Claro. Y ahí hay una labor que están haciendo los llamados piratas, que igual no están haciendo las instituciones, porque las instituciones tampoco abarcan a preservar todo, ¿no? Y hay temas que no les importan, ¿no? Hay temas, hay cines que... Digo, acá en México, como este asunto es sexenal, o sea, llega la administración de la Cineteca Nacional anterior, le interesaba el cine casero, y montó todo un aparato para hacer, para fomentar y... Pero si fuera por el director actual... Exacto, y es que... Que maría en el archivo, ¿no? Entonces, estas cosas son de... Pues ahora sí que dependiendo de quién esté y de qué lo dejen hacer, entonces muchas veces es un poco lo que hace... O sea, justo la conversación, quería que fuéramos hacia allá, porque sitios como el tuyo, esfuerzos como el tuyo, pues se centran en poner en acceso materiales que normalmente... Es más complejo, ¿no? O sea, tú hacías toda esta labor de investigación, como lo mencionas, en algunos casos les pedías permiso, en otros casos no. A veces no es... Yo siento que no es necesario. La gente, los cineastas, los cineastas de adeveras, entre comillas, deberían tener esto metido en su cabeza y en su alma, sacarse la mano del bolsillo y decir, bueno, esta película la hice para que la gente la viera, la voy a poner... O sea, sí le saco jugo, sí la exploto en los festivales, sí me voy a pasear, me voy a presumirla a Guadalajara, a Guanajuato, a Morelia, donde sea. Pero, pasando este tiempo, pues le doy chance y dejo que circule, ¿no? Si no, ¿para qué carambas la hice? Ese es uno de los principales problemas, creo que del cine mexicano, ¿no? Que de repente no se ve, o sea, nos quejamos de que la gente de México, que en México no se consume el cine mexicano, pero pues si no lo dejamos también que circule libre y que la gente lo pueda conseguir de las distintas maneras, pues entonces no sé, no sé para dónde vamos. Pero bueno, yo quiero que el maestro Bund nos diga algo, porque está muy preocupado por el tema, y siempre tiene algo interesante que decir. ¿Verdad, maestro Bund? Pues espero que sí, he estado teniendo terribles pesadillas, entonces me desperté muy tarde y apenas estoy como carburando, entonces... A mí me gustaría, Luis, que nos platicaras cómo te interesaste en el cine documental y además cuando vemos el catálogo de Naranjas de Hiroshima, como efectivamente lo dices, tiene como un rasgo como muy de cine político, militante, que igual no se ve fácilmente en otro lado. Como decía Micha, ¿cómo te interesaste en el documental como forma de expresión y también de compromiso político? Pues mira, yo cuando empecé con Naranjas, que fue hace casi 15 años, en 2007, bueno, empezó todo un poco como un año antes, en 2006, yo esos tiempos vivía en Madrid y pues militaba en varios colectivos de cine y de audiovisual, ¿no? A través de cineclubs y de generar contenido político, de marchas y de cosas así, pero el cine documental, la verdad, yo no estaba muy puesto y pero justo un amigo, Olmo Couto, que es cineasta y que sigue en activo, me propuso dar un taller de cine documental en La Prospe, que es una escuela popular que hay en Madrid, en el barrio de la Prosperidad, una escuela autogestionada y me propuso dar un taller de cine documental para chavos y yo ahí fue cuando dije, hostias, no tampoco tengo mucha idea de cine documental y me empecé a clavar en cine documental y justo hubo un taller de Patricio Guzmán en Madrid y me apunté a ese taller y la verdad, aunque suene así de peliculero, pero me cambió la vida totalmente ese taller de Patricio Guzmán, porque Patricio Guzmán te muestra, no solo te muestra cómo él hace el cine o cómo realiza el cine documental, que igual eso es más complejo porque fue un tallercito de una semana, pero te pone mucho cine documental del que la ha mamado, sobre todo cine documental, sobre todo el 99% de las cosas que nos puso yo no las conocía, no sabía, ni siquiera sabía que se podía hacer ese tipo de cine, nunca había visto nada de ese tipo y empecé luego a hacer un listado, a buscar y para compartir con la gente de este taller pues hice un blog que llamé Naranjas de Hidro, y en el fondo pues sí, es lo que sigue siendo una forma de, pues como un blog de notas gigantes donde apuntar ese cine documental que está repartido por la red, porque luego está, pero para encontrarlo está difícil y me propuse siempre que publicara un documental que tuviera su póster, una reseña, no hecha por mí, sino buscar reseñas y buscar toda la información posible, ¿no? para que tuviera, no fuera solo poner el documental y ya está, sino contextualizar un poco eso y pues así empecé, la verdad, y más o menos asesivo, o sea, en el fondo esa especialidad, digamos, de cine documental más político también fue porque a mí me interesa mucho y esa es para mí una forma de comprender la realidad política de, pues, muchos países, o sea, en el fondo el cine documental te puede acercar a ver cosas de los 60, 70, en toda Latinoamérica, ¿no? o sea, es que Argentina, Chile, Bolivia, aquí México, o sea, puedes ver tantas cosas que te acercan a esa realidad política del momento, ¿no? El cine militante, lo que se estaba haciendo y la gente que se, ¿no? Una de las cosas que a mí me impactó cuando empecé a conocer este cine político, por ejemplo, fue Raimundo Gleisers, ¿no? Cómo un documentalista puede ser asesinado, desaparecido y cómo intentan quemar su obra y cómo esa obra perdura, y cómo esa obra sigue y para mí es uno de los referentes, ¿no? Raimundo Gleisers por su cine y por lo que él representa, ¿no? Porque en el fondo, no sé, hoy siento que se ha perdido un poco a día de hoy y siento que cada vez hay, no sé si hay menos cine político o se hace de otra forma realmente el documental, aunque porque lo hay, o sea, yo este mismo año he puesto, puse un documental, un cortito documental de las granjas porcinas creo que es en Yucatán, ¿no? Que está siendo un problema a nivel global, pero aquí también está siendo un problema en lo de las granjas porcinas y entonces, bueno, sí sigue habiendo un documental político actual, porque obviamente las cosas que hoy están igual o peor que antes, pero no sé, sí siento que igual también hay más espacios, ¿no? Ahora mismo para la, o sea, hoy en día el documental político igual puede caber en un DOCS, en el antiguo DOCS de EF, o sea, en el DOCS MX puede caber más un cine documental más político o incluso un ambulante, o sea, sí hay formas incluso, y hay, bueno, hoy en día hay muchos, en México hay muchos cineclubs, hay muchos cines chiquitos, hay muchos lugares para ver un cine diferente, obviamente no es algo masivo, sigue estando ahí el monopolio, ¿no? de los cines, lo de siempre, pero no sé, que igual me he perdido ya un poco de la pregunta, pero bueno, sí, básicamente por eso fue por lo que yo empecé y me sigue interesando, ¿no? y sigue habiendo, y además lo que me fascina, por ejemplo, este último documental que les contaba que he puesto en naranjas, el de Palestina, Palestina in the Eye, se llama, Palestina en el ojo, ese documental, el que hizo la fotografía, que filmó ese documental, también lo mataron, y es un documental que yo no conocía hasta el año pasado, así como, o sea, sigue habiendo mucho cine por descubrir, a mí eso es lo que me fascina, que hay mucho cine nuevo por ver, pero hay mucho cine viejo por ver, y por volver a ver también, ¿no? O sea, hay cosas que, y yo, por desgracia, por eso sigo sintiendo que hace falta naranjas de Iroxima, porque no hay muchas alternativas a ese, para ver ese cine documental más antiguo, como que parece que, no sé por qué, porque hay grandes documentales que deberían estar en las grandes plataformas, en 4K, y yo los vería tan a gusto, y yo creo que otra gente también, pero bueno, luego también están estas dinámicas, ¿no? Netflix, que luego ves las cosas solo por las portadas, ¿no? Ni siquiera sabes quién lo ha hecho, o sea, no te preocupas, no te preocupas quién lo hizo. Sí, no, pues como, y no sé, y eso es radicalmente opuesto, ¿no? Pues yo lo que hago en naranjas, o por ejemplo, si te vas a Tepito, te van a contar la vida y obra del director, y va a haber como más, más comunicación, ¿no? Que luego hay temas, por ejemplo, hay temas ahí que no sé si vosotros lo habéis tratado, pero a mí ha pasado de varios conocidos que han hecho su documental, ha ido bien, ha ganado premios, ha ido a festivales, y está en Netflix, pero, ¿cuánto les ha pagado Netflix? ¿Quién es el pirata aquí? ¿Quién es el pirata aquí, no? Porque luego, fíjate, en el fondo, eso te pagan por emitir tu documental. Vale, yo al menos no gano dinero, ¿no? Yo lo hago de forma, pues, altruista, y bueno, también me ha dado muchas cosas. Claro, claro. Digamos que lo interesante de todo esto, bueno, pues, es justo la posibilidad, ahorita, como dices, ya cambió, ¿no? Ya está Netflix, ahí, bueno, para el tema que nos ocupa en este caso, el documental, pues, como dices, está frito, ¿no? Lo más cercano quizá podría, podría por ahí ser movie, film latino, pero, todas formas, hay cines que no llegan a esas plataformas, ¿no? como dices tú, la gente termina colgando sus trabajos en YouTube o en Vimeo porque, pues, bueno, no hay esa posibilidad de llegar a estos públicos un poco más concentrados que pudieran tener estas plataformas, ¿no? Los tratos que tienen también, digo, en film latino, pues, prácticamente la subes gratis, ¿no? Y eso, o sea, tiene la ventaja de que tiene, pues, una gran audiencia, afortunadamente se ha ido colocando, pero, bueno, pues, a ti no te reporta, no te reporta un peso, ¿no? Que, bueno, sabemos que no, no se hace, sin documental con el afán de volverse millonario, ni mucho menos, pero, bueno, siguen siendo esfuerzos como el tuyo fundamentales, ¿no? Hay, hay, ahora hay mucha más competencia, creo que está más compleja la cosa, ¿no? También, no solo por la cuestión de los derechos, sino por, digo, lo vivimos en esta, en esta pandemia, este, que hay, hay demasiadas cosas sucediendo en línea, hay muchas, digo, te metes a movie o a cualquier plataforma y no sabes qué ver, porque está, está, hay tantísimas cosas que ya, ya, o sea, en ese punto estamos, estamos un poco complicados, y otra cosa que de lo que mencionabas que es más interesante es también esta cuestión de que de repente las nuevas generaciones, históricamente han mostrado un desinterés por el pasado, ¿no? No, no, las propias escuelas no les, no les obligan, no los hacen que vean pues cine, la historia del cine, ¿no? las nuevas escuelas de cine privadas, muchas de ellas ni siquiera tienen en sus currículas clases de historia del cine, ¿no? Los profesores los hacen ver el hit del momento, sea documental, sea ficción, pero, pues, ¿qué crimen, la verdad? Porque hoy en día, los chavos creen que están inventando el hilo negro, ¿no? No, además nosotros, supongo que aquí todos los que hemos estudiado cine en algún momento hemos visto clásicos y nos hemos tenido que tragar unas copias horrorosas, ¿no? Y aún así hemos visto maravillas en copias horrorosas, y hoy en día que se pueden ver casi como, hoy en día puedes ver copias de cosas que durante generaciones no pudieron ver así de tan bien que se ven, ¿no? Entonces, para mí se debería estar penado que no se aproveche eso. Es que, joder. Pero yo creo que, ay, perdón, yo creo que tiene que ver, amigos, yo creo que tiene que ver con, también es una cuestión contextual, ¿no? Creo que es algo, es un fenómeno que pasa no solo en el cine, sino en las artes en general, y por lo mismo, de repente las creaciones son sumamente acéfalas, ¿no? No hay como una dirección clara en el sentido de qué mensaje quieres comunicar, y en el caso de lo que estabas platicando, Luis, de los documentales y todo este rollo de todas las obras que se han creado a lo largo de la historia que pues muchísimas no conocemos, y sobre todo porque creo que el documental como que empezó a tener fama, por así decirlo, o gozar de popularidad, pero hace poco tiempo, ¿no? Relativamente. Y entonces, todos los documentales antiguos de algún modo se quedaron en el imaginario de las personas como algo aburrido, ¿no? Ay, es que ver un documental, no manches, qué flojera, ¿no? Etcétera. Y entonces, a mí me inquieta mucho la gente como tú, ay, no, que digo, no manches, o sea, mantener vivo esa onda de decir, ah, no, pues tengo este proyecto, y sí, yo igual y no gano un varo con eso, nada, ¿no? Pero quiero mantenerlo, híjole, se me hace, o sea, que ese fueguillo ahí que mantiene eso, o sea, ¿cómo lo mantienes? Pues, ¿no? O sea, es una cosa muy loca, o sea, ¿cómo le haces para no caer? Para no decaer, ¿no? Sí, sí, sí me ha pasado mucho y muy a menudo y me sigue pasando, obviamente, por ejemplo, este año casi no he publicado de Naranja, pero también me ha aportado muchísimo. Yo, por ejemplo, no tengo ningún estudio formal en cine documental, pero pues me ha permitido, por ejemplo, trabajé un año en la Cineteca Nacional en preservación y fue gracias a mi trabajo en Naranjas de Ilesema, no a ninguna otra cosa. Eso para mí, o he estado jurado en festivales, he estado en, bueno, a Mitchell, por ejemplo, lo conozco gracias a estas Naranjas, a tantas cosas que en el fondo me han vinculado con, además está curioso porque, te digo, desde trabajar en la Cineteca Nacional a estar en festivales a lo más underground, ¿no? A tener contactos con colectivos políticos y con piratas, Tengo muy buenos amigos que viven, o sea, que son piratas, que viven realmente de eso y todo gracias a Naranjas, o sea, realmente me ha aportado muchísimo. Para mí es una plataforma de retroalimentación, o sea, yo lo uso para mí y para a quien le sirva, ¿no? Y por suerte sí sé que a mucha gente le ha servido a nivel formativo y para mí eso es lo que vale, que en el fondo que pueda ser, sí, porque yo sí, yo soy, no sé por qué, pero yo sí me enervo y me enciendo de coño, como está esto y no, la gente lo ha visto, esto, qué poco se ha visto, esto se tiene que ver, ¿no? Y sigo, sigo teniendo ese espíritu de que hay cosas que digo, pues es que esto, ya no puede ser que me lo quede yo ir solo, mira qué copia he conseguido, mira esto, no, esto lo tiene que ver todo el mundo y por ejemplo me pasó que gracias al trabajo que hice en la Cineteca tú puedes ir, o sea, conocí la Biblioteca de la Cineteca Nacional que yo casi no la conocía y a día de hoy puedes ir y tienes ahí a Lalo que es una persona excelente que te va a tratar muy bien y que puedes acceder a todo el acervo de la Cineteca Nacional gratis, puedes ver todo, o sea, todo y en 4K lo que acaban de sacar del laboratorio eso cuánta gente lo sabe ¿por qué no se sabe más eso? o sea, ¿por qué no se hace más difusión de ese patrimonio nacional? ¿por qué solo nada más hay una biblioteca aquí en la Ciudad de México? o sea, debería estar en todos los estados de la República, debería que haber, todos los mexicanos tienen derecho a acceder a ese patrimonio, de hecho, todo el mundo debería tener acceso a ese patrimonio, entonces, bueno, yo con el tema del patrimonio sí me pongo un poco encendido, ¿no? es como, coño, esto es nuestro, esto es de todos, es una cuestión un poco de, yo soy español, soy gachupín, pero también es mío ese patrimonio porque esto es algo humano, ¿no? es algo que todo el mundo debería tener acceso a todo ese patrimonio y bueno, igual por eso sigo, ¿no? porque sigo teniendo esa pasión. Bueno, pues está genial porque sí, siento que, o sea, así como con Michal, ¿no? con Bud, ¿no? O sea, que estos proyectos que son como tan, que surgen como por una pasión, ¿no? Y de algún modo son como, pues, del corazón, por así decirlo, mantenerlos creo que es como una insistencia, resistencia muy cañona porque se convierten en proyectos como de referencia o referentes, pero que curiosamente, oficialmente, por así decirlo, así como este rollo de las becas y demás, a mí me sorprende que dices, pero ¿por qué no reciben el apoyo, ¿no? ¿Por qué no tuvieron si tienen ya toda la historia, si tienen todo el currículum, si tienen todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Y están justo como cubriendo un espectro que tal vez no está cubriendo la institución en sí o, ¿me explicó? y entonces es como que... Las instituciones están demasiado... O sea, luego cuando entras a una institución y ves cómo funciona, dices, joder, si es que también es que es muy complejo y la gente está muy... Hay demasiadas... Es muy aburrido y muy difícil, además hay muchas luchas de poder y porque al final es todo un tema lo de las instituciones. Entonces, por ejemplo, o sea, que yo no tenga ningún apoyo lo veo más normal, pero que ultracinema no se haya... Que Michal no viva ya untado de dólares no lo entiendo. O sea, el trabajo que hace todos los años y o sea, que yo lo conozco desde las jornadas de reapropiación y son muchos años, ¿no? Haciendo todos los años y no solo es el único festival que hace Michal. La verdad es que... Pero pues sí, eso sí da coraje que no se apoya más a esos proyectos, la verdad. Sí. Ajá. Sí. Bueno, no nos metamos en temas tristes, pero lo... Digamos, o sea, esa parte del... Yo creo que vamos a tener que hacer una pausa porque nuestro súper sofisticado sistema está a punto de terminarse el tiempo. También es un poco para que la audiencia se acostumbre a tener estos espacios y que la productora se pueda lucir con sus súper comerciales y este... Que le echa muchas ganas ahí a buscarlos en el YouTube. No sé de dónde lo saca, pero bueno, también es un llamado para que pues todas estas entidades interesadas en la cultura underground, lo pirata, lo alternativo, pues se acerquen y nos patrocinen, ¿no? Digo, ya que no se puede conseguir dinero por otro lado, a lo mejor aquí podríamos tener un anuncio que diga puesto de películas piratas en Tenochtitlán 45 encontrarás lo mejor del cine de... No sé, algo por ahí, entonces vamos a... O con paquete, no sé, llévate tu peli con un... con un tamal. O lo mejor, lo mejor de... lo mejor de ultracinema piratón y con un... Ándale. ...tá mal, entonces... No estaría mal. No estaría mal, pero bueno, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos. Voy por café. Cuando la emoción comienza el primer pedalazo es que está sobre el mejor triciclo o bicicleta. Estamos de regreso aquí en... Nada es original. Estamos con Luis y Borra, bueno, y pues continuemos esta plática maravillosa sobre este rollo de los documentales, de cómo demonios nos vamos a poner a ver documentales, cuándo ya le vamos a entrar, qué onda banda también, ¿no? Con este interés sobre el documental y sobre explorar más allá de... de lo que está delante de nuestras narices y pues sigamos platicando de este proyecto tan chido y tan guerrero, la verdad que es... tanto nada es original como naranjas de Hiroshima. Sí, pues aquí seguimos con Luis y bueno, hace... También te comentaba que me gustaría platicar contigo acerca de lo que pasó en la semana en España, ¿no? Tú ya nos decías que cuando estabas por allá sí te lo tomabas con un poco más de cautela porque en España sí están... O sea, no sé qué les pasa, pero sí está mucho más dura la ley, ¿no? O sea, acá nos quejamos pero de repente pues como igual por la idiosincrasia del mexicano pues nos las arreglamos para pasarnos por el arco del triunfo las regulaciones porque al final de cuentas es el mismo atole con el dedo que nos dan nuestros gobernantes pues se los damos nosotros fingiendo que les vamos a hacer caso, ¿no? Pero en España pues acabamos de saber el caso de El Feo, un reconocido personaje que pues hasta el tanque ya fue a dar, ¿no? Ya le habían cerrado su blog en la Filmoteca Maldita justo por lo mismo persiguiéndolo que por andar usurpando los derechos de autor pero hasta el bote fue a dar, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo está la cosa por allá. ¿Ahora sí? Ahora sí ya te escuchamos, sí ya. Pues bueno, te decía que más que la ley yo creo que más o menos es igual aquí y allí lo que pasa es que la aplicación de la ley sí es diferente allá que acá. ¿no? Acá, bueno, acá, al final, bueno, lo que ha pasado con El Feo, más que con la Filmoteca Maldita porque la Filmoteca Maldita es, digamos, es con lo que El Feo ha conseguido salir del underground y ya se ha convertido en una superestrella, ¿no? Se ha pasado, ha dado el paso a YouTube y ahora es YouTuber y la verdad es que le va muy bien. Tiene así hasta, tiene millones de visualizaciones y tiene mucho, la verdad es que tiene muy buen discurso y tiene esa voz de doblador de cine español de los 80 que queda muy bien. Por lo que ha tenido problemas legales ha sido por el otro proyecto que es la Filmoteca The Woman que esa página sí es la que han cerrado. Esa sí es una página como de, para encontrar películas de todo tipo, ¿no? Si tiene, lleva como que desde 2014 o por ahí, 15 y es una página muy grande, ¿sabes? Sí tiene mucho, un catálogo muy muy grande de películas de todo tipo y justo la semana pasada pues si lo detuvieron, lo llevaron al calabozo, yo le escribí, feo no nos conocemos, pero sí le escribí para darle apoyo moral y me contestó buena onda pero, y no ha hablado demasiado sobre el tema, sé que le va a llevar a este David Bravo que es uno de los mejores abogados en temas de derechos de autor que hay en España que está muy metido en temas de pues eso, de copyright, de creative commons, en general todo el tema de derechos de autor y audiovisuales es la referencia, entonces, bueno, eso da bastante tranquilidad, pero siento que si le ha contado de él es que fue la policía así a lo bestia a su casa con una hora en judicial, entraron, le revisaron todo, le confiscaron en la compu, discos duros, lo llevaron a declarar y luego lo soltaron, tiene toda la pinta de que una productora, en español el fondo, con que una productora haya denunciado por una cula y ahí le llega a un juez, el juez hace y por lo que no sé no sé realmente qué es lo que ha pasado pero yo eso es lo que me imagino que ha pasado porque en España además Ejeda que es la como antes estaba la SGAE que ha perdido como mucha fuerza pero también está Ejeda que es otra de las como sean estas son sociedades de gestión eso, una sociedad de gestión y Ejeda va a saco con a mí me ha pasado de hecho subiendo algún documental a YouTube de estos viejitos de la guerra civil y diez minutos hay una parte que son de Ejeda y te lo tumban Ejeda es muy implacable con eso pero bueno yo dudo que le vaya a pasar nada a este Azeo porque en el fondo él no tiene lucro con la filmoteca Zuboman y además yo he estado en varios estoy en en un canal de Facebook y en varios chats de Telegram en los que bueno yo no estoy haciendo nada estoy viendo nada más pero se está organizando muchísima gente y prácticamente está ya casi todo bueno aún falta pero está casi toda lo que es la página o sea más bien lo que son las películas que vi en la página están casi todas ya respaldadas para para volver a digamos a abrirla lo que pasa es que yo no creo que eso ya va a pasar a ser algo colectivo yo siento porque claro a nivel legal no creo que es algo que pueda hacer él otra vez pero lo bueno es que ya hay un movimiento muy grande muy grande de gente de todo el mundo que está ahí descargando teras de de películas para volver a ponerlas a disposición porque también es lo que hablábamos antes con naranjas a lo que lo que está en la filmoteca The Woman en gran parte es un cine que no puedes ver en las plataformas es un cine que no está en los catálogos que ha desaparecido que que solo salió en DVD es que luego hay cosas hay cosas que por incomprensibles que parezcan hay películas que solo salieron en VHS y nunca han vuelto a salir hay películas que salieron en DVD y nunca han vuelto a salir incluso hay algunas que nunca han salido en formato video entonces hay copias de hay todo entonces ese es el trabajo que que hace la filmoteca The Woman o que hacía y bueno en el fondo por desgracia es una más tantas que han cerrado y y tantas que cerrarán la cuestión es pues eso como decía Raimundo Leiser vendrán otros y continuarán en el fondo ya luego pasa a ser yo creo que el feo ha hecho trabajo suficiente y ahora aunque siga con YouTube y con esos videos tan buenos que hace yo creo que es suficiente ahora el resto para que continúe ese trabajo pues a ver lo que pasa es que los trabajos colectivos como bien sabes son más complejos pero bueno a ver a ver que surge porque es como cuando pasó cuando no se ha pasado con tantas plataformas en esto de de los videos online yo desde que recuerdo no sé yo creo que han cerrado es que hoy en día parece que solo sea YouTube pero han habido tantas cosas que han cerrado incluso plataformas completas y eso igual las nuevas generaciones ni se lo imaginan que te cierren que te cierren YouTube de repente es que digan boom cerramos podría pasar en 10 años quien sabe si digo pues eso está es interesante porque también va en paralelo con justo con los sistemas de descarga ¿no? el 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 Napster famoso que todos disfrutamos en su momento era la la maravilla hasta que pues como dices tú por cuestiones pues no sé incomprensibles de repente pues los señores de Metallica como no no se ganaron un millón de dólares más de los 200 que se ganan al año pues se les ocurrió ir sobre la gente de Napster y bueno y pero afortunadamente está el colectivo que si bien es complejo también tiene sus ventajas ¿no? porque así como se tardan en generar candados y generar legislaciones y generar cosas al mismo tiempo se van a tardar en responder ¿no? así como se cayó el Napster de repente surgió el Emule que sigue por ahí dando sus últimos coletazos pero bueno pues los enlaces de la mula eran también otra otra joya bueno yo lo disfruté muchísimo ¿no? lo que le pasó a Mega Vlog que terminó siendo Mega ahora y insisto creo que siempre va a haber como alternativas y y bueno eso eso es es está padre pues saber que la gente no se rinde y que va a tratar de rescatar lo que lo que lo que en su woman había y bueno aunque siempre está esa cosa ¿no? de ver cómo cómo se organiza pero bueno por lo pronto es destacar ¿no? justo esa esa parte pienso yo que es esa necesidad que tenemos de compartir cosas ¿no? como que es inherente a todos los que nos gusta el audiovisual sea el que nos guste sea el del tradicional o el experimental o lo que sea tenemos esa esa necesidad no sé no sé por qué psicológica pero no nos querían de chiquitos y queremos compartir lo que sea y en tu caso pues es interesantísimo esta labor como decía Carla pues si no no es no cualquiera le entra a ese toro por todas estas cuestiones que ya hemos platicado ¿no? legales económicas de seguramente pues te puedes dedicar podrías haber dedicado tu vida a otras cosas que si te dejaran dinero pero no tomas ese ese camino y ahora quiero llevar la conversación hacia esta nueva faceta que sé que estás emprendiendo ¿no? ahora ya te volviste uno más de los arqueólogos este audiovisuales de este país que pues van conectados ¿no? o sea a lo mejor en algún momento pues andabas buscando entre las ruinas ahí de de los bytes rescatar alguna joya documental pero ahora ya por lo que veo estás muy muy clavado tratando de encontrar esas joyas perdidas en en los mercados de pulgas ¿no? también pues llevo ya unos años la verdad es que fue un poco a través de de mi paso por la cinética nacional que aunque en la cinética yo estaba con en preservación videográfica y no nuevamente no llegué a tocar película pero luego cuando salí de ahí ya empecé fue un que ya decidí comprar una película y ya empezó todo mi todo mi bueno mi nueva aventura la verdad es que justo por lo que hablábamos ¿no? de por por qué hacer estas cosas justo ahora estoy en proceso beta de como una nueva un nuevo brazo de naranjas de Hiroshima que se llama la pequeña filmoteca de naranjas de Hiroshima que también lo estoy haciendo así en formato blog y ahí es donde estoy de formato beta aún no porque no aún no pero ahí es donde estoy poniendo digamos todo mi trabajo de investigación con el material fílmico que he estado encontrando en los últimos años y y pues también lo que hablábamos al principio ¿no? antes de empezar a grabar lo de las becas y lo de las yo justo apliqué para el programa Ibermemoria y no me han agarrado en preservación y y es muy difícil ¿no? estudiar ese tipo de cosas entonces yo también dije bueno pues si no puedo estudiar estas cosas porque es tan difícil y pues voy a dedicarme a a a a conseguir esas películas e investigar yo mismo ver tocar ¿no? analizar y bueno pues en ese proceso me he ido pues construyendo mis herramientas aquí tengo mi esto es mi revisadora es una revisadora que me construí de madera para ver cualquier formato y mi cajita de luz y bueno estoy en proceso de convertir esto también en digitalizadora y en el fondo para mí es también lo que lo único que quería yo demostrar con naranjas es que bueno no necesitas dinero para hacer algo así y y con esto también en el fondo hay muy poca información de de las propias instituciones de cómo son los archivos ¿no? cómo es una cómo es una película realmente qué qué características tiene cómo son las colecciones qué incluso qué es qué es es realmente un archivo por dentro ¿no? y eso siento que las instituciones también como están muy pendientes están muy volcadas en otras cosas tampoco tienen y hay al final sí no hay interés tampoco en que el público final el público final con que vea la obra digitalizada suficiente ¿no? pero yo siento que también es muy importante que la gente pueda ver más allá de la obra digitalizada ¿no? qué es esa película que además es que igual que el cine documental con el que he estado clavado estos últimos 15 años te permite ver otras cosas ¿no? que no te permite ver nunca la ficción porque la ficción siempre es un impostado es un decorado es un y el cine documental permite ver más o menos ¿no? ciertas realidades en ciertos en el momento exacto en el lugar donde pasó el cine casero ¿no? que estoy en el que he estado últimamente clavado y recuperando obras te permite ese chiste te permite ver cosas y lugares que ya no existen y te permite verlos además en calidad Kodakron es algo como yo sí en entender cómo el cine casero tenía esa calidad que luego no no sé es que esos cine es no sé es hermoso cuando puedes ver ese material lo puedes ver de cerca lo puedes ver esa definición esos colores aunque esté maltratado y tenga es increíble a mí me fascina tener cosas de no sé de los años 40 bueno incluso tengo lo último que compré el que ya paré ya tuve que parar nada más me mudé este año pasado ya no me cabe casi nada pero fue una pequeña colección de 9 milímetros de baby 9 milímetros algunas películas comerciales pero como cuatro películas caseras y es algo que aún no puedo no ha tenido tiempo de realmente investigar bien y digitalizar pero yo creo que si son de aquí de la ciudad de México pero son de los años pues es para baby máximo 40 entonces era como entre 20 y 40 es otra ciudad completamente diferente entonces no sé a mí eso sí me parece fascinante también he estado en varios tallercitos estuve con este con Ezequiel Reyes y con Miguel Ángel ahí en la OACM y en el tomé un taller muy interesante en el en este en el Luis Mora con con este con con Rocha con con Gregorio es que luego siempre le digo siempre le digo el nombre de su hijo pero no Gregorio 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 Rocha sí y Gregorio yo creo que esa esa pasión que me pudo transmitir Dicio Guzmán con el cine documental te la él te la transmite con los archivos a Gregorio y es no sé es como el Indiana Jones ¿no? del archivo de aquí de México es muy interesante y muy apasionante ¿no? y realmente él él ha hecho cine ya con ese con ese archivo ¿no? entonces yo ahora estoy en ese proceso en el que no estoy o que no me interesa tanto hacer cine con ese archivo sino que me interesa más aprender de ese archivo ¿no? estoy y estoy aún en proceso de aprender y mi idea es compartir ese aprendizaje sobre el archivo en este nuevo proyecto que se llama la pequeña filmoteca buenísimo pues fuiste fuiste tocado por la magia del archivo porque en realidad es eso ¿no? o sea una vez que se te se te contagia ya no hay manera de de escapar y sí es otro de los de los temas que nos han interesado hemos este desde el 2014 tratado de de poner nuestro gallinito de arena para difundir el cine casero y y pues es un es una cosa fascinante como si tú los como como sobreviven esas películas ¿no? como la la los colores vibrantes del Kodachrome las temáticas incluso que pues para otras para la gente yo yo siempre digo que las el cine siempre tiene respuestas a tus preguntas solo tienes que hacer las preguntas adecuadas ¿no? entonces en este caso pues las películas caseras tienen un montón de de preguntas ¿no? de respuestas a obviamente pues a preguntas interesantes encontrarás ahí respuestas puedes son máquinas pequeñas pequeñas ventanas al pasado es un tema fascinante luego ahora ahora vamos a hacer el día del cine casero ¿verdad maestro? vamos a hacer una así es así es vamos a a tener en unos días el el Home Movie Day México que se celebra pues en varias partes del mundo varias ciudades y pues ahí vamos a estar compartiendo algunas películas y por supuesto impresiones acerca de las películas caseras que vemos y es todo efectivamente es todo un tema apasionante este de 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 rescatar porque siempre digo que si si incluso el cine el cine de ficción es testimonio de 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 todo un contexto pues el el cine el cine casero pues cómo va a ser menos no es hasta se acentúa más no esta cuestión del del contexto pues social histórico etcétera no entonces pues pues les invitamos también por supuesto Luis que ahora está en esta nueva faceta y les invitamos a quienes se interesen pues a a a a a contactarnos y a ver qué locuras se nos ocurren próximamente Luis una una pregunta a lo mejor indiscreta que luego me da cuando 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 vienen de de fuera los amigos siempre me da por preguntar por qué México porque pues nosotros damos por sentado pues un montón de cosas no este me dicen amo amo México y yo así como pero es México pues porque nosotros ya estamos aquí pero tú que que te te adoptó te adoptó México por qué por qué decidiste venir para acá pues la verdad fue un poco a la aventura yo cuando me vine tenía muchas ganas de conocer Latinoamérica en general yo me vine muy ilusamente con un par de miles de euros pensando que me iba a hacer todo el rol y de hecho mi idea inicial iba era empezar en Argentina pero justo en el último momento dije en Argentina conocía gente y diciéndome a México que no conozco a nadie y de hecho llegué aquí a México solo tenía una antigua alumna de justo del taller este con el que empecé en el cine documental que estaba en Chiapas Blanca y aquí en la Ciudad de México solo conocía pues a la gente del ratoncito libertario a piratas de Tepito y colectivos así políticos y no sé la verdad fue un poco así sin ningún tipo la gente me preguntaba ¿por qué te vas a México? también desde fuera parece da miedo México luego no sé también es muy raro cuando llegas aquí y de repente dices ¿por qué me siento en casa? no sé ¿por qué uno se siente muy en casa? también algo que me sacó mucho de onda cuando llegué a México es lo bien que te tratan era como decía ¿qué gato encerrado? ¿por qué me tratan tan bien? hasta que llegué a la conclusión de que algo quieren el raro era yo que realmente no estás acostumbrado a que te traten así de que te traten como sin conocerte te traten también la verdad y pues ahora ya estoy casado con una mexicana ya aquí ya estoy muy achilangado entonces pues para mí ya es mi segunda casa México entonces no sé en el fondo para mí México o sea lo malo que tiene es la política y las decisiones que ha habido por la política porque el narco es una cuestión política 100% y el tema de la inseguridad yo también aquí en México gracias a los medios libres he podido conocer realidades como Cherán en Michoacán o no sé autodefensa he podido conocer realidades muy chingonas porque México es muy grande muy diverso México en el fondo son muchos países y muy muy diferentes entonces México tiene lo peor pero también tiene lo mejor en el fondo tienes ahí ejemplos de lucha que no los ves en ningún otro lado y no sé en el fondo México tiene eso es muy chingón y lo malo en el fondo es es una cuestión política claro claro pues que que bueno que decidiste ya ya al final ya ni siquiera perdiste el viaje ¿no? ya te achilangaste como dices sí ya me achilangué totalmente oye yo siempre que te veo te pregunto y te insisto en que qué pasó con el abordaje de las ideas pues mira justo el año pasado necesitamos ese documental Luis ya por favor el año pasado dije empecé el 2020 dije voy a retomar el documental voy a volver a Tepito voy a ver voy a hacer qué ha pasado ahora porque si siento que ese documental yo lo luego la gente me pregunta ¿qué pasa con tu documental sobre la piratería? bueno para mí no era un documental sobre la piratería era un documental sobre el cine en México y una de las yo cuando llegué a México algo que me que me volvió loco era en España la piratería era y sigue siendo online y estaba como muy encima de la mesa era algo como muy la industria se quejaba nos estamos arruinando la piratería nos está robando y de repente llego aquí a México y me ve todos los tianguis es brutal y sin embargo yo cuando llegué las cifras del cine en México iban a mejor cada año y y eso demostraba que la piratería lo único que hacía era que la gente tuviera más cultura cinematográfica en el fondo o sea a mí me fascinó llegar a Tepito y ver la colección completa de las obras de de Almodóvar o de 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 del que tú que tú busques porque hay tanto cine español aquí o porque hay tanto cine de todos lados y eso bueno esa era una de las cosas que quería hablar en abordaje de las ideas que justo lo quise reiniciar cuando empezó la pandemia y lo tuve que volver a parar sí me gustaría retomarlo algún día porque la verdad siento que que no ha cambiado nada han cambiado ha cambiado todo pero no ha cambiado nada porque tú te vas hoy en día a los tianguis y está todo el catálogo de Netflix todo el de HBO todas las plataformas están en DVD y en Blu-ray en las calles ¿no? y dices wow wow o sea a mí eso me sigue pareciendo fascinante entonces siento que en el fondo no ha cambiado nada pareciera que pues ya dices bueno la gente tiene Netflix la gente tiene HBO pero sí tienes toda la razón o sea acabo de ir a la plaza de la computación y te siguen vendiendo las torres de DVDs como como si fueran tortillas ¿no? y entonces y si vas a cualquier mercado y tienen ahí sí ahora sí que dependiendo de los gustos del público local pero bueno los éxitos de las plataformas están en DVD es algo que no o sea eso no va a pasar creo que lo único que te venden en USBs es música porque sí he visto que en varios lugares te venden 300 gigas de música ¿no? o sea no sé cuántas 32 gigas de música no sé o 300 canciones más bien ¿no? y pero el DVD sigue rifando ¿no? sigue sigue rifando sigue por ahí y este y tiene tiene su tiene su su misterio pues ojalá que no lo que no lo dejes acá acá estamos yo levanto la mano para ayudarte en lo que necesites te lo digo te lo digo siempre lo que necesites y por supuesto Ultracinema lo estrenará en su momento está la puerta ahí abierta para que cuando sea el momento lo 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 presumamos con muy muy platillo porque si el año siguiente yo ya va a ser 10 años que empecé con ese proyecto la verdad mira pues ya ahora sí que ya es un buen número para darle darle cierre y como dices pues plantearlo así ¿no? qué pasaba hace 10 años cuando empecé y qué pasa ahora creo que puede ser un punto de vista interesante mira justo enlazando con lo que hablamos antes porque en el en el abordaje de las ideas aún lo tengo medio activo en redes y publico cosas y y encontré un un artículo de un una visita justo a España el día después de no sé si fue el mismo día o el día después que detuvieron a Alfeo fue el presidente de la ¿cómo se llama este? de la MPA la Motion Picture Association no sé si el presidente uno de los jefes jefe a recibir una condecoración de la Policía Nacional Española ok no bueno el mismo día o el día antes que detuvieron a Alfeo ¿no? y dices ahí está todo al final hay mucha relación ¿no? con esas cosas qué horror ahí para que la gente sepa pues básicamente el brazo político del de Hollywood el brazo ejecutor de cierta manera de todas estas o brazo vigilante más bien ¿no? de todas estas cuestiones del copyright de los derechos es la MPA ¿no? ellos son los que se encargan ahí de de decirle al FBI este es el que se está pirateando este así que se vea y pues igual ahí ¿no? a lo mejor hasta para quedar bien ay fíjate que agarramos Alfeo aunque sea solo para presumir que no sé qué cosa tan tan aterradora pero bueno pues Luis ha sido un verdadero placer escucharte que nos compartieras tus tu tu solo así que tu tu trayectoria con naranjas por favor necesitamos ese documental entonces no lo no lo no lo no lo prolongues más chicos no sé Carla Antonio si quieren algo que quieran decir ya para antes de irnos yo yo sí yo sí quisiera insistir en la pertinencia de 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 distribuir cine y ahora que retomas el tema del DVD yo sí soy pues relativamente old school porque tengo mi colección de DVDs tanto piratas ARG como como originales que bajaron de precio enormemente entonces pues eso ya puede uno con amasar una colección más o menos decente y sí me gustaría insistir en la distribución en DVD y un tamal bajo el brazo y con eso yo creo que ya podemos empezar a desayunar y hablar y hablar muchísimo no sabes que me acabas de dar una idea de para ahora que vamos a necesitar hacer algún tipo de campaña de recaudación de fondos para ultracinema vamos a hacer un DVD con lo mejor de lo más destacado de los 10 años y que venga acompañado de un itacate o de un taco acorazado no acá estilo Tepoztlán porque el festival será acá en Tepoztlán y ya ponemos a la productora que produzca los itacates y los tacos acorazados ella que este posteca ella que este posteca de nacimiento pues si si glicerina que fue parte de nuestro querido y admirado Antonio Arango a él si le mando saludos otros personajes mencionados aquí no pero este pero pero pues bueno este pues si estuvo glicerina porque no puede haber glicerina número 4 con el itacate no ya ya se me están tocando y pues ya en algún momento tendré que ir allá a Tepos para para comer algo rico y pues pues nada más agradecer a Luis a Luis que si no nos conocemos personalmente pero nos hemos topado en Facebook y pues hemos visto proyectos publicaciones harto interesantes y pues si este si a mi me sigue sorprendiendo el catálogo de las naranjas de Hiroshima porque bueno ahí hay cosas que de plano ni Dios Padre puede conseguir y entonces este gracias Luis por tu tiempo por revelarnos algunos secretos y pues igual estamos en en contacto y y pues pues Carla a ver no sé si tenga algo que decirnos o si nuestra productora tenga algo que reclamarnos por andarla comprometiendo a hacer itacates pero es para una buena causa yo pues nada más agradecer tanto a Luis como a Mincha a Bunta a Dani a mi a no no agradecer este día y pues sobre todo pues también el que nos hayas compartido tu experiencia y pues a mucha banda ¿no? que no no todo el mundo conoce este proyecto de Naranjas de Hiroshima ni el nuevo proyecto que estás armando pues creo que es bien importante también darle difusión y que la banda se acerque ¿no? porque no tienes que ser un erudito ni mucho menos para decir va voy a ver un docu ¿no? entonces saber que hay cosas tan accesibles creo que es súper importante y pues muchas gracias por tu chamba muchas gracias por compartirnos también este como tus anécdotas y pensamientos y pues gracias amigos ay Carlita Carlita pero bueno pues sí Luis la verdad estuvo interesante la conversación sabes que acá Ultracinema esta es tu casa igual si tienes algún clip interesante que ya hayas podido ahí digitalizar con tus con tus este con este nuevo proyecto de clip de cine casero y nos lo quieres compartir pensamos hacer una especie de evento en donde vamos a transmitir mientras proyectamos y tendremos ahí quizá el espacio para poder algunas cosillas que están digitalizadas ya hacemos anuncio de incluso te podemos invitar a que te enlaces ahí a ver que nos platiques tú ya tengo en mi nuevo canal de youtube de la pequeña filmoteca ya tengo subidas algunas cosas tanto de cine casero como una pequeña colección de VHS y Betamax también cosas interesantes y bueno ahí ya está online ya tengo algunas cosas seguir siguiendo subiendo cosas y lo que haga falta lo que quieran vamos yo muchas gracias por la invitación la verdad yo estoy muy encantado de colaborar y participar y cuando quieran buenísimo pues pues bueno muchas gracias a Luis a Antonio a Carla a Daniela la productora de este programa fue interesante descubrir que sigue habiendo gente que a pesar de pues a pesar de los pesares a pesar de que de que no 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 nos la ponen fácil tenemos esta ilusión por compartir lo que sabemos y y y tratar de pues de cambiarle el el panorama al al las personas interesadas ¿no? nosotros desde la trinchera del cine experimental Luis abonando por ahí por el cine documental y y no nos vamos a no nos vamos a dejar caer porque de repente pues no sucedan las cosas que esperamos seguiremos en lucha ya nos decía Mariela Cantú solo ¿cómo era? solo no está no está muerto el que resiste bueno ya nos contará Mariela luego se me olvidó la frase la cinta productora era para que la tuviera lista aquí preparada para que no se me olvide pero bueno pues esto fue Nada es original el podcast más pirata de las redes nos ve nos escuchamos la próxima semana con nuestro especial del día del cine casero que grabaremos en vivo con Ezequiel Reyes si es que encuentra un espacio para no ir conduciendo y tener buena señal saludos Ezequiel ahí ahí nos escuchamos pues gracias chicos nos vemos esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas Gracias por ver el video.